Ustedes, que Audi es un gran amigo de la familia, por eso lo hemos invitado en el día de hoy. Y qué más que una persona como él, que es un consultor empresarial, para hablarnos de este tema tan importante como es la productividad en tiempo de crisis. Así que el escenario es tuyo, Audi. Me gustaría saber, ¿qué tú nos puedes comentar acerca de lo que es la productividad en tiempo de crisis? Bueno, Marleni, antes que todo, para iniciar productividad en tiempo de crisis, tenemos que tener algo claro. Y es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Cuando el cerebro comienza a olvidar qué día es, cada uno de los días de la semana hay problema. Porque se está mandando un mensaje de que usted no está teniendo una productividad. La productividad inicia con la mente. El que no sabía que hoy es viernes, quiero que hoy lo tenga presente. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo ahora tengo una copa de agua, porque siempre respeto cuando estoy en un momento de trabajo, no consumo alcohol. Pero ya fui y compré una botellita de vino que la tengo para más tarde. Y esa botellita de vino, ¿saben para qué es? Es para premiarme mi trabajo de la semana. Y ahí comienzo yo a hablar de lo que es productividad. Productividad es usted no dejarse sacar de su cabeza el día a día que usted tenía programado. Si muchas personas, la mayoría no están trabajando, otros están pasando por un proceso de trabajo intermedio. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No desprendernos de nuestras rutinas. Eso es productividad en tiempo de crisis. Tenemos que tener la mente visualizada de que estamos pasando por un proceso. Pero que hay personas que todavía su mente está desde el primer día que anunciaron la pandemia. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque le está dando a su cerebro una estacionalidad que puede en un momento explotar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago cada mañana? De lunes a viernes. No rompo mi esquema que llevaba natural. Me levanto a las 7 de la mañana, como siempre he hecho, rigurosamente, no importa lo que pase. Y mantengo un régimen de actividades, que ya eso lo veremos un poquito más adelante. Y cuando llegue el viernes, yo sé que es viernes. ¿Por qué? Porque he mantenido ese régimen de trabajo, de proceso, de manejo. Entonces, todo esto va en la actitud que usted tome. ¿Qué es la productividad? La actitud. ¿Yo quiero ser productivo o no quiero ser productivo? Y le puedo decir a alguien que quizá le esté pasando en su situación. Y es que al levantarse cada mañana y usted quedarse hasta las, en la cama, hasta las 11 de la mañana. Ponerse a ver Netflix. Hacer un videíto de TikTok, que no son malos. Sigo promoviendo que los videíto de TikTok son buenos para el equilibrio. Pero todo en exceso es peligroso. Y luego usted vuelve, come, se acuesta. Llega un momento de la semana que usted tiene un sentimiento de culpa. Porque el ser humano, al menos que lo tenga un posgrado en vagancia, que ha sido realmente productivo, se siente incómodo. Se siente con un sentimiento como de culpa de decir, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mis días? Me estoy quedando acostado en una cama. Yo te loco que esto pase. Pero ¿qué sabe usted hasta cuándo va a pasar eso? Entonces, es ahí donde nosotros podemos primero visualizar por qué uno puede ser productivo o no. Porque hay personas ahora que están trabajando más que antes de la pandemia. Es decir, hay personas, Marleni, que están trabajando más que antes de la pandemia. Hay personas que ahora en la pandemia han podido sacar aspectos de motivación propia y explotar condiciones que no sabían que tenían tanto per se. Y yo me voy al punto, y voy a tomar un atrevimiento, de hablar de Marleni Guerrero, quien está ahora conduciendo este live. Señores, yo tenía a Marleni Guerrero como una joven tímida. No me refiero, siempre le vi condiciones, siempre le vi capacidades, pero tímida. Ahí me dirán tus amigos que están ahí, o tu cliente, o quienes te conocen. Y de repente yo entro a estos live, en este proceso de coronavirus, y veo esta conductora, esta conductora casi de televisión, manejando procesos, comunicando. Es decir, yo sé que de esto a Marleni le va a crecer, que ya no se va a desconectar más de una comunicación de este tipo. Y yo sé que ella, ya yo creo que ella cuente su experiencia, porque ya esto no se convierte en algo de lado y lado. De cómo Marleni pasa, de alguien que siempre ha sido una persona muy medida, muy sostenida, a interactuar, a estar metido. El coronavirus lo ha vuelto así, ¿por qué? Claro, entonces, ¿por qué? Porque tiene de su lado unos grandes padres, que no dejan de ser grandes empresarios, como es Griselle y Luis, a quienes felicito, que le han dado rienda suelta, vamos a avanzar. Ella está siendo productiva, al punto tal de que ese contacto que está generando con cada uno de ustedes, como marca, no le está vendiendo a usted un producto per se, pero está generando en ustedes un contacto, una alianza. Mira cómo dicen ahí, que después de España fue que te soltaste. Y muchísimos aspectos más. Pero yo quiero, Marleni, que tú sí compartas. Yo sé que aquí la entrevistadora eres tú, pero que sí, que diga un poquito, porque yo quiero reorientar eso, porque esto es una conversación llana, llana, clara y concisa, para que cada uno de los que estén ahí entiendan que puede ser productivo. Que sea productivo es una cuestión de decir simplemente, ahora mismo yo cambio el chip. ¿Cómo tú cambiaste el chip, Marleni? Vamos a ver, vamos a ver esa parte. Bueno, realmente el chip, el chip es que yo he logrado cambiar en cuanto a esta cuarentena y sacar de mí de donde no hay. Siempre digo eso, porque yo misma jamás pensé que iba a estar conduciendo un live. Sin embargo, es como tú dices, en un momento que tú dices, ¿ahora qué voy a hacer? Ahí es donde tú das tu granito de arena. Y yo misma dije, no, tenemos que darle a los clientes, tenemos que darle a los clientes algún algo que le permita saber a ellos que nosotros estamos con ellos, aún en ese tiempo más difícil. Entonces, por eso es la iniciativa de los live. Excelente, excelente, Marleni. Escúchame que te metí en ese aprieto, porque mayormente los entrevistadores, jugando al entrevistado, lo meten en esos aprietos, es difícil. Entonces, miren, ¿cómo podemos alcanzar la productividad? Comienza con los horarios y las disciplinas. Un régimen. Por ejemplo, yo les decía a ustedes, en mi jornada continua, diaria, yo acostumbro, nunca cuando estoy trabajando, claro está, a ingerir alcohol. ¿Por qué? Porque trabajo en la parte de educación y se ve un poquito, concho, fuerte. Estuve a dar una clase luego de haber ingerido alcohol. Eso para mí no es correcto. No va con la parte de la ética. Y tengo el régimen de venir a acostarme siempre temprano, sin hacer mucho desabrupto, por el hecho de que llevo una agenda constante. ¿Qué yo he hecho? No romper eso. Mi cerebro le comentaba hace unos días a alguien con quien hablaba que cada día se levanta pensando que es un día de trabajo y que asume ese rol, que ya yo he dejado de pensar que esto es una pandemia. Porque si seguimos pensando que esto es una pandemia, que la es, pero mandarle ese mensaje al cerebro, el cerebro va a estar pensando siempre en la defensa. Y sin ser psicólogo, guardando el respeto a mis amigos psicólogos, que ya son más profesionales, que no quiero meterme en esa parte. Pero lo digo en el aspecto de cómo yo me siento emocionalmente. Entonces, ¿qué hago con eso? Creo un régimen de rigidez, de que tú tienes que adaptarte, tu cerebro tiene que saber que estás trabajando. No tienes trabajo, invéntate algo. Invéntate algo. Cada día, por ejemplo, no porque yo tenía este live y estoy en mi casa, me iba a quedar con una camisilla. Dime, Marleni, ¿cómo anda todo? ¡Ah, mire la gente de la agencia de la Mocana, los amigos! ¡Un saludo a todos! No, usted mismo se brinda respeto a usted mismo hasta no dejándose abandonar. Por ejemplo, yo hace unos días, ya me ha crecido un poquito, me pasé mi maquinita completa porque ya me vi muy peludo y me sentía incómodo. Cuando uno mismo está en el aspecto de la imagen, en el día a día, se deja. Yo mismo me he ido dando mi acomodadita de la barba con la maquinita y las cosas. ¿Por qué? Porque le estoy mandando un mensaje a mi cerebro de que tú no estás en abandono. Tú estás en un proceso de producir, tú estás en un proceso de crear, tú estás en un proceso de conectar, tú estás en un proceso de evolucionar. Esto no es algo que va a pasar de hoy a mañana y me preocupa que muchas personas su mentalidad esté en esa, de que creen de que esto es algo que mañana va a acabar. ¡No! Nosotros vamos a tener que aprender a vivir con el virus. Ustedes verán gente bailando merengue pegado ya más en el año 2021 con una mascarilla puesta, por un régimen de seguridad ya cuando se pueda bailar. Ustedes verán personas ya que van a evolucionar las mascarillas. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de que el coronavirus no es un virus nuevo, es un tipo de virus que ha evolucionado a una magnitud superior. ¿Y qué va a pasarse en el año 2021? Ok, superamos este virus y viene otro peor. ¡Ah! Y no sea tan pesimista. No, no es ser pesimista. Es tener una idea tomando en cuenta de cómo va centrado a cómo nos está marcando el mundo y qué le van a sobrevivir. Los que sean productivos. Y ser productivo va desde el punto de vista hasta de lo que usted comparte en sus redes. Porque llega un momento que la gente dice, pero fulano lo que está en chercha diario. Fulano no se mete ni en un tema de trabajo a decir, miren, hoy vamos a hablar respecto a cómo podemos sacarle provecho a tal tema. Pero quizás usted se invente un negocito de su casa tan simple como de vender alcohol, vender mascarilla, lo que sea. Pero el cerebro debe tener una línea que le encaje y le obligue a seguir haciendo un régimen de actividades. Que ya eso, Marlene, vamos a estar más adelante. De cuáles son esas actividades. Pero de momento, señores, accionar de ustedes. Ustedes mismos pensar como actitud y decir, yo quiero ser productivo. Yo me voy a incomodar cuando no haga algo nuevo. Yo me voy a incomodar cuando se me vaya una semana y yo esté así. Si mi negocio, si mi empresa está cerrada, ¿cómo yo puedo ser productivo? Comienza a hacer una reingeniería. Comienza a escribir algo en un papel de Word. De qué tú vas a hacer con tu negocio. Comienza a organizar la contabilidad. Comienza a decir cómo tú vas a reducir costos. Tú estás siendo productivo porque estás socando horas que van a llegar a ti para poder encaminarse al resultado que deseas. El que comienza a ser productivo día a día, las cosas le llegan, no le llegan de sorpresa. Por ejemplo, hoy Marlene y agencias de viajes de la Mocana no me invitan a este live porque ellos se soñaron conmigo. No, ellos me han visto dando live, me han visto mandando ese mensaje. ¿Y qué hacen? Conectan, conectan y dicen, bueno, Audi puede generarme eso. Entonces, ¿qué pasa cuando el profesional, las empresas o sus clientes le ven conectado? Ustedes que son, por ejemplo, hay muchos colegas, amigos, clientes de agencias de la Mocana. ¿Qué sienten de la Mocana? La Mocana no se ha muerto, no se acostó a dormir hasta que pase esto. No, simplemente cambió el mensaje, comenzó a llegar de manera diferente. Y es así como nosotros podemos ser productivos, Marlene. Y también decirte, Audi, que muchas, muchas personas hoy en día hasta han sacado su nuevo proyecto en base de la misma pandemia que hoy vivimos. Claro. Me gustaría saber algunos tips o algunas herramientas claves que tú les darías a todas las personas que hoy en día nos están mirando. ¿A cómo, a cómo, para cómo saber ese granito de productividad que no hace falta hoy en día en cuanto a esta pandemia que estamos viviendo? Con los mismos temas que te decía anteriormente, ya que muchas, muchas personas están sacando su empresa en estos días. Sí, sí, claro. Mira, el primer consejo que yo siempre doy es la capacitación. Yo siempre he dicho, el ser humano no puede evolucionar si no se capacita. Yo siempre digo, cada día tengo que aprender algo nuevo, aunque sea del coronavirus. ¿Sabe por qué? Porque yo aprendiendo algo nuevo del coronavirus me va a ayudar a poder plasmarle eso a mi producto, a poder plasmarle eso a mi cliente. Y tengo que decidir hasta qué contenido en las redes sociales yo voy a consumir mis días de productividad. Yo veo en un momento los memes y me encantan. Veo lo de los hombres de los ataúd bailando y me encanta. Pero también hay muchas páginas de productividad que uno sigue. Eso le alimenta a uno el cerebro. Pero si usted se levanta desde la mañana en chercha, en cosas negativas, en gente quejándose, en gente que se queja, que se queja, que se queja. Hay gente que sigue quejándose, quejándose, quejándose. Eso a usted le va generando un desgaste emocional. Pero existe en Life, con toda la humildad como este, no porque esté yo aquí, sino porque lo realiza la agencia de la Mocana con un interés de productividad. Que a usted lo espabila un poquito y dice, pero, concho, de verdad estoy fallando en esto. Entonces, eso es lo que nosotros primero necesitamos. Un canal de información que nos nutra. ¿Y qué nos nutre? Los libros. Si usted no es muy amante a lecturas largas, que debería acostumbrarse a decir, pero si no lo es, porque no se puede cambiar algo que ya está a las personas. Usted puede recurrir a lo que son artículos cortos que aparecen en Internet, que orientan sobre temas, que hablan sobre cómo han surgido empresarios. Pero me voy más lejos. Netflix no solamente es un entretenimiento, también es educación. Usted elige lo que ve en Netflix. Usted puede ver un documental que le puede cambiar la vida, una película que le puede reorientar su camino. O usted puede fajarse a ver cosas de chiste, de gozo. El gozo puede venir, pero díganme ustedes, si ustedes aguantan un día completo riéndose. Eso no lo aguanta nadie. El ser humano, su cerebro no está preparado para eso. Entonces, esas herramientas, esos canales de comunicación que tenemos en las redes sociales, tenemos que darle ese uso, que nos lo canalicen. Y nosotros mandar un mensaje de productividad. Porque recuerden que el que aquí es empresario, el que es empleado o el que es colaborador de lo que sea, comienza a producir antes de iniciar la producción. Es decir, si usted va a esperar a promocionarse, si usted va a esperar a vender su producto, cuando llegue el momento X, va a haber una situación problemática, porque usted estará fuera de base. Entonces, un curso, aprendan a buscar cursos gratis. Están gratis. Carlos Slim tiene una organización que es capacitate.org. Lo pueden buscar sin la organización de Carlos Slim. Quedan desde el diplomado gratis, desde certificaciones de cualquier tipo de curso corto. Pero también Google tiene Google Actívate, que son cursos gratuitos. Al buscarlo en Google puede ser así de cualquier manera. Eso va para médicos, para psicólogos, para estomatólogos, para personas del área de turismo, para toda área. ¿Y qué comienzo a sentir yo? Que el tiempo que yo no tenía para leer un libro, que el tiempo que yo no tenía para capacitarme en una materia X, lo estoy destinando. Hay personas que han dicho ahora, leí un libro que lo tenía hace tiempo guardado ahí. ¿Cómo se siente esa persona? Que su tiempo está invertido. Terminó un curso que hace tiempo que lo quería hacer, pero no lo había hecho. ¿Cómo se siente? Bien. Pero hay muchas personas que tienen ideas de negocios, proyectos de negocio, y siempre por el trabajo decían que no tenían tiempo. Y ahora, ¿cuál es el tiempo que van a sacar? Van a esperar que les llegue a que no hay tiempo. Cuando les llegue a que no hay tiempo, ya no habrá tiempo para reconectarse, para levantarse. Entonces, estamos, es el momento de hacerlo ahora. Es el momento de arrancar ahora y de visualizar ahora. Así es. Es el momento de incentivar a otros a que lance su proyecto. Es el mejor momento para eso. También me gustaría saber, ya que hay algunas personas que me solicitaron esa pregunta desde mucho antes de empezar el live contigo. Y es que, ¿cómo visualizamos en el post-COVID una productividad en tiempos de crisis? Bueno, en el post-COVID, bueno, yo te voy a decir algo, Marleni, ahí, referente a eso. Yo no hablaría del post-COVID. Yo hablaría de la hora. El que se prepare ahora no va a tener que estar pensando en el post-COVID, porque no habrá un post, ni un pre, ni un actual. Siempre, simplemente habrá una línea de preparación. A mí me preguntaban hace unos días que cómo me agarró el coronavirus. Y yo decía, no, el coronavirus no me agarró. El coronavirus, yo venía visualizando lo que venía. Me monté en la ola. Al montarme en la ola, un miércoles, ya el jueves, mis estudiantes tenían su clase en su plataforma. Mis estudiantes tenían su programación de clase. Ya yo tenía mi espacio de trabajo, que es algo muy importante. En su casa, si usted está haciendo el teletrabajo, el trabajo a distancia, no se acueste en su cama a trabajar. Ahora, levántese y tienda su cama. Usted necesita un espacio para trabajar. Invéntese una mesita. Búsquese una silla que le dé al cerebro el mensaje de que usted está trabajando. Y al terminar su día productivo, usted cierra todo y lo deja acomodadito. Como que su oficina está cerrada. Eso manda un mensaje llano de comunicación al cerebro. Entonces, eso del post-COVID, pre-COVID, no. Es ahora el que no se vaya adaptando línea a línea. ¿Sabe por qué, Marlene? Te digo de que no puede trabajar con un año empezando el post-COVID porque no sabemos cuándo va a ser el post. Y si viene el coronavirus 2, el coronavirus 3, el coronavirus 4, no vamos a dejar de vivir. No. Tiene que venir, tiene que venir de nosotros el entender de que estamos dispuestos ya a vivir con una bomba nuclear. Que si viene una bomba nuclear, usted está preparado para eso. Porque estamos en un tiempo de guerra emocional, de guerra laboral, de guerra competitiva. ¿Quiénes van a sobrevivir? Los más fuertes. ¿Y quiénes son los más fuertes? Los que tienen más. No. Y les sé si por qué no tienen más. Porque había muchos empresarios que se habían rehusado a la inversión en redes sociales. Se habían rehusado a la inversión en páginas web. Esos empresarios tenían edificios millonarios. Esos empresarios tenían infraestructuras imponentes, muebles hermosos, de piel. Pero estaba ese microempresario pequeño que desde su casa tenía una red social activa. Tenía una página web que invirtió en esa con un esfuerzo y lo tenía ahí. ¿Qué pasó cuando llegó el coronavirus? Esos velas edificios están cerrados, puertas abajo. ¿Qué está abierto? Las redes sociales. ¿Cuáles se ven más imponentes? Aquellas marcas que tienen sus estructuras digitales. ¿Cuáles profesionales se ven más competitivos? Aquellos que tienen sus perfiles digitales. Y ahí yo quiero invitar a los que están aquí, con el permiso de Marleni. Que luego vamos a regalarnos espacio para dos o tres clientes de la agencia La Mocana. Sobre un taller. Las personas que iniciaron a construir su marca personal antes de estar capitalizando eso, de una forma u otra. Porque el que no tiene un perfil digital no tiene cómo vender, no tiene cómo conectar. Entonces, para ver esta realidad, entenderla como algo. Yo no estoy viendo el fin del coronavirus. Yo estoy viendo las etapas que va a tener el coronavirus. Y simplemente me estoy adaptando sobre etapas. Las crisis no te avisan si van a mejorar, si van a empeorar, si va a haber un punto medio. No. Mañana se pueden disparar los casos. ¿Cómo pueden desplomarse? Entonces, hay que comenzar a analizar todo ese preámbulo que nosotros vamos de la mano. Dice que no se escuchó ahí. ¿Qué fue la parte que no se escuchó? Para repetirlo. Ahí si alguien me ayuda. En el live. El principio de la intervención de qué, de qué parte. Pero cualquier duda o pregunta la vamos haciendo ahí, cualquier cosa. Porque a veces quizás el banda ancha, no sé, el internet y demás. Pero sí, va conectado todo ahí. El que tenga cualquier comentario ahí, de lo que no sienta conexión, podemos ir trabajando sobre la mano. Adelante, Marlenia. Pero una pregunta para ti que nos dicen. ¿Qué piensas del toma y deja trabajo porque estás en casa y te sobra tiempo? Toma y deja trabajo porque estás en casa y te sobra tiempo. Ahí viene el régimen de la conexión con el régimen de trabajo. Si usted, parte de la productividad es tener una planificación. Y esa planificación dice que si usted va a tener un trabajo definido respecto a algo, póngale fecha de inicio y fecha final. No inicie un curso diciendo inicie un curso. No. Póngale una fecha de finalización. Y cada día destínele horas a esa actividad que usted va a hacer. Y por ejemplo, yo tengo una gran amiga que siempre me dice que cada día yo me levanto con mi régimen impuesto de qué voy a hacer y a qué hora lo voy a hacer. Eso es productividad. Entonces, por eso hay personas que quizás comiencen a hacer cosas ahora y mañana digan. Ah, me voy a acostar. No, el domingo voy a hacer tal cosa. Por ejemplo, yo tengo algo tan simple que hasta la parte del ocio la he llevado con régimen. Le decía a ustedes que tengo ahí mi botellita de vino para ahorita. Es decir, hoy es viernes y el cuerpo tiene que saberlo. Porque si el cuerpo olvida que hoy es viernes, va a olvidar que mañana es sábado. Va a olvidar que el domingo es domingo y que el lunes se va a hacer el loco el cuerpo. Y el lunes hay que trabajar. El lunes hay que trabajar. Y hasta sábado y domingo si hay que trabajar, hay que trabajar. Pero podemos ponerlo de lunes a viernes. O el horario que usted entienda ahí más prudente para usted. Y en esa línea lo que tenemos que hacer es ese régimen. Tener una línea, una línea de comunicación constante en base a qué estamos haciendo y el trabajo, cómo debemos entregarlo. Yo les voy a mostrar algo a ustedes. Yo soy muy digital, pero también voy tomando notas según voy trabajando. Aquí les muestro. Se lo voy a poner rápido porque puede haber un nombre de alguien ahí. ¿Y qué yo voy a hacer con esa lista? Esa se llama lista rápida. Esa hoja en blanco. Lista rápida. Lista rápida son las cosas que me llegan a la cabeza en el momento. Una idea, por ejemplo, de decir, debería cambiar las fotos de portada de mis redes sociales. Si lo dejo al aire, eso no lo voy a hacer. Voy a mi lista y lo voy escribiendo. ¿Qué hago? Que al final del día tengo actividades que hacer para el día siguiente. Entonces, simplemente tacho y hago una revisión de qué me falta. Digo aquí, bueno, aquí me falta que yo hable de que iba a leer tal libro. No he comenzado. Eso me crea un régimen de obligación. Yo lo voy viendo y esa hoja blanca no se mueve del lado de mi computadora. Está ahí al lado de mi computadora y siempre la voy teniendo ahí. Claro, llevo mi agenda de eventos, de actividades que haya que hacer de manera virtual y voy creándome ese régimen en sí. Entonces, por eso es que debemos mantenerlo en el equilibrio de todo lo que vamos haciendo. Veo por aquí que ponen un comentario. Bueno, parece que son fiel seguidores tuyos porque están diciendo no postergar a Audi. Bueno, ahí yo quiero hablar de la productividad también tiene que ver con el gozo. Yo he dicho, hay muchas personas que esto le está causando más porque postergaron mucho. Postergaron por mucho con la parte final de cómo estaban conectados. Yo creo que ahí está. Creo hice una pausa y se estaba escuchando, no estaba escuchando porque vi que estabas en pausa, Marlene. Pero es mejor que tú repites esa parte sobre lo de... Sí, sí, porque no sé si allá el internet, yo sé que allá se va el audio. Sí, lo que pasa es eso, que creo que tiene que revisar Marlene allá. Quizás hay algunos de los que están conectados allá. Si Luis está conectado del suyo, que se le conecte. Grisel también, que están bajando la banda de ancha. Yo hablaba de esa frase de los placeres de la vida no se postergan. Los placeres de la vida no se postergan. Yo creo que ya estamos conectados, si está escuchando bien, ¿verdad que sí? Y cuando hablo de que los placeres de la vida, de que los placeres de la vida no se postergan, que hay muchas personas, esta cuarentena le ha caído peor porque vivían postergando cosas. Le invitaban a tomarse un vino, no tenían tiempo. Lo invitaban a compartir con unos amigos, no tenían tiempo. Ahora tienen tiempo, ahora no pueden hacerlo. Entonces, yo ese régimen lo he venido implementando de decir los placeres de la vida no se postergan. Usted necesita hasta dentro de usted ir creándose un régimen de que voy a disfrutar. Y yo le voy a poner algo muy simple y claro. Recuerden el último día antes de usted estar en este proceso o la última semana que usted hizo, cómo usted aprovechó el tiempo. Quizás eso que usted vivió, esa última parrillada, esa última salida con sus amigos, ese último compartir, esa última bailada que va a durar mucho tiempo sin bailar, a menos que no sea en su casa. ¿Qué pasó esa última vez? ¿Cómo usted la recuerda? ¿Cómo usted se identifica con eso? Entonces, eso es lo que deja esto. Usted no sabe si nosotros vamos a estar mañana peor. Quisiéramos estar mejor, pero no sabemos si vamos a estar peor. Por eso debemos conectarnos con nosotros mismos y aprovechar esto. Y la productividad es aprovechar. Disfrutar al máximo algo. No es lo mismo diario ver una película que dejarlo para momento específico. Claro, no postergarlo desde el punto de vista de que tengo mis tareas. Y si tengo una tarea, no me voy a poner a dejarla de hacer para poder ver una novela. Se supone que usted vea una novela en un régimen. No vea televisión a tales horas. No lo ponga. No lo haga. Bloquece eso. Defínase que usted hace esta página que no va a entrar en la semana. ¿Por qué? Porque le quita mucho tiempo. Si va a entrar, va a entrar a tal hora. Entonces, ahí es como va. Ah, por eso sale esa palabra, Marleni, de los placeres de la vida no es en posteria. Ahí dice Josefina, me gusta mucho. Dice, si haces algo que te apasiona, indefectiblemente eres productivo. Claro, así es. Sin lugar a dudas. Hay personas que pueden descubrir pasiones en este tiempo de cuarentena. Tienen la oportunidad para hacerlo. Así es. También decirle a todos los que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta, pues ese es el momento. Pueden realizarla. Tomando en cuenta que Audi es el director de la carrera de turismo en UTSA. También hizo sus estudios en Barcelona, en España, con relación al turismo. Y es, y actualmente es asesor de la empresa, perdón, gerente administrativo, en este caso sería de Trending Consortium. ¿Quién más que Audi para responderle cualquier duda que ustedes tengan acerca de la productividad? Mira, quería tocar un punto ahí, Aleni, que sé que muchas personas quizás tienen la duda, pero no formulan esa pregunta porque quizás no saben cómo canalizarlo. Bueno, ahí me dice Estalia Almanza que qué libro yo recomiendo. Bueno, yo soy muy dado a que los libros vayan muy conectados al sector que usted se maneja. ¿Por qué? Porque hay libros que pueden ser de crecimiento personal, de motivación, de inspiración, pero que a veces no va alineado con lo que usted en el momento quiere. Y que yo he hecho como una práctica, Stanley, que yo he hecho mecánicas en mis redes donde tengo personas que van muy afines con la línea que yo quiero, con el objetivo que deseo y planteo qué libro me proponen en este momento. Ok, dígase presionar un poquito. ¿Qué libro me proponen? ¿Qué libro me proponen en este momento? ¿Por qué? Porque existen muchos libros de conexión, pero yo tengo uno que siempre recomiendo, que me encanta. Es como para partir de donde uno enlaza, que es El precio de ser distinto. Es un libro maravilloso que conecta mucho con lo que tiene que ver la esencia de cómo uno se diferencia de los demás. Y en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos que la competitividad va a crecer más, el precio de ser distinto va a valer mucho. Las personas que logren diferenciarse a nivel productivo, a nivel empresarial, a nivel emocional. Me gustan mucho los libros de marcas personales, de fundamentos, de cómo uno forjar en esta era digital. Libros actualizados a la época. Hay personas que les gusta la poesía, que les gusta más otros temas de otra índole. Pero todo está en el objetivo que uno quiere. En el objetivo que uno quiere y cómo uno lo va canalizando. De ahí en adelante ya uno lo va plasmando. Porque la lectura, para ser buena, tiene que gustarte. A un psicólogo le puede maravillar un libro de psicología, pero quizás a un publicista, en un libro de marca personal, a un comunicador, un libro de oratoria. La lectura tiene que disfrutarse. Yo no diría en simplemente leer un libro por leerlo. Es que usted al leerlo sienta que le está alimentando en esa vida. Mira, ya está el y leyó ese ya, del precio de ser distinto. Pero el alquimista me gusta mucho. Sé que mucha gente también lo ha leído. Para mí es un libro de consulta y de autogeneración. Y sí, hay muchos libros que son muy maravillosos. Vamos a ver si hay algo más, Marlene, que tiene. ¿Tiene alguna otra pregunta? Marlene, que te decía, ese es el punto que algunos trataban ahí. De negocios, posibles negocios. ¿Cómo yo puedo inventar mi ser productivo en este tiempo? Señora, lo primero que, ¿de qué surge un negocio? ¿De qué surge una empresa? Hay personas que me han dicho, Audi, yo quiero que tú me des una idea para yo emprender un negocio. Digo yo, si yo tuviera la idea, la hiciera yo y no te lo dijera a ti. Te dijera a ti para que fuera mi socio. Entonces, ¿dónde se ven las oportunidades? En los problemas. En los problemas. Hay que ver qué problemas existen actualmente en la sociedad que usted, de manera de sus capacidades, de lo que usted hace, usted puede venir a traer un resultado. Y me voy tan simple como esto. Las modalidades de los negocios van a cambiar. Por el distanciamiento social. Por cómo se van a elaborar. Si a usted le llega una idea. De que en un restaurante usted se inventó una forma de tener un plástico que dobla, que se conecta, que va de aquí a allá. Usted puede sacar un negocio de ahí y decirle a alguien. Pero mira, nosotros podemos comenzar a hacer esos plásticos y ofrecérselo a empresas. Pero yo no voy más lejos. Y con esta, que quiero, no quiero dar la idea que me dé el amigo mío porque lo está haciendo. Lo voy a decir, mira, en un live en vivo, díte la idea mía y hay muchísima gente haciéndolo. Pero después del coronavirus se van a necesitar muchos equipos. No mascarillas y guantes. Otros equipos. Hay personas que pueden visualizar eso antes e iniciar. Ustedes no saben que hubieron personas que compraron millones de cajas de guantes y de mascarilla. Antes de que se diera el primer caso del italiano del coronavirus en República Dominicana. Ya hay a la idea de la mascarilla y el alcohol. Ya todo el mundo lo tiene y es un producto escaso. Y al ser tan costoso, lo que le vas a ganar es muy mínimo. El que lo tienen inventado hace mucho tiempo, sí le va a ganar algo a eso. Pero ya eso se va a poner porque las organizaciones van a trabajar para que eso llegue gratis a la población. Va a llegar un momento en el que el precio va a tener que desplomarse. Hacer una inversión en eso puede ser muy peligroso. Pero existen otras cosas que la gente va necesitando en base a la pandemia. Y ahí yo soy productivo cuando yo digo, déjame descifrar como los tigres atento a qué necesita la gente. ¿Qué está requiriendo la gente? ¿Por qué los live están ahora a la orden del día? A partir de las 5 de las 5.30 arrancan los live por un tubo y siete llaves, como dicen en el alcohol popular. Porque la gente está necesitando eso. La gente está necesitando estar intercomunicado, la gente está necesitando capacitación, la gente está necesitando formación. Pero usted tiene una línea ahí. Usted puede venir a resolver un problema. Usted puede venir a tener una solución. Pero si usted espera a que lo llamen de su trabajo y le digan, usted está despedido. Usted tiene un problema muy grave. Hay que pensar ahora mismo en el plan B, C, D, E, F, G, H, I. En todos los planes hay que tenerlo sobre la mano. Porque aquí nadie sabe, nadie sabe a quién lo van a llamar. Le van a decir, mire, ya no seguimos trabajando. Hay que comenzar a trabajar. ¿Sabe cómo, señores de su casa? Como si fueran desempleados. Productividad y tipo de crisis es saber que lo que usted tiene ahora se le puede ir mañana. Se le puede ir mañana porque hay personas que están muy cómodos, que están en el programa FASE. Le están pagando un dinero y están en su caja y ya no se hay. Ah, vamos a ver. ¿Qué sabe usted lo que va a pasar después de esto? Es decir, ¿qué va a evolucionar? ¿Cómo su negocio va a evolucionar? Entonces, si yo mismo no me supero, no puedo ser productivo, tengo que tener esa conexión entre el entorno. Hay personas que me dicen, yo no veo noticias. Y yo digo, por entonces tú vives en una burbuja que tú no te enteras lo que pasa. Hay que tener lo que sea una hora para informarse, saber qué está pasando. Porque de ahí yo puedo tener una señal, cómo voy reaccionando, cómo voy reaccionando. Y, por ejemplo, le voy a poner algo muy simple. Algo tan simple como, como un amigo me dice, Audi, yo tengo un celular y quiero que tú me ayudes a venderlo. Lo voy a mandar a la República Dominicana. Como tú tienes mucho contacto, te lo voy a mandar. Mire que, mire que, mire dónde me voy. Él me manda el celular. Y el celular yo lo tengo aquí. Y digo yo, mira, fue en el mismo momento que inició la pandemia. Inicia la pandemia. Todo conectado. Y yo le digo, mira, esto no es momento para decirle a la gente, dame 20 mil pesos por un celular. Porque la gente está en un proceso de alarma, comprando papel de baño. Ustedes recuerdan a la gente comprando papel de baño. Que yo digo, ¿para qué compraban el papel de baño? Quizá alguien pueda publicarnos ahí. ¿Por qué compraban el papel de baño? Que todavía no lo he entendido. Ahora todavía ya es casi 40 días de este proceso. Y ya en una etapa media, hace una semana, yo le dije, me llegó a mí la mente. Yo dije, ahora es el momento de vender el celular. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba en la etapa media de que seguía con dinero. Pero la gente no estaba en la situación emocional de decir, voy a salir corriendo para el supermercado. Yo te digo que las filas de supermercado están reduciéndose. Están más bajitas. Ya no hay esa fila tan larga porque la gente ya no tiene esa paranoia. Ya las manitas limpias sobran. En el supermercado te la tiran así. Toma manita limpia. Porque las compraron todas. Hay gente que tiene aquí manita limpia hasta el año 2025. Tiene manita limpia hasta el año 2025. Porque aquí nunca hubo escasez de producción. Y ahí yo puse a vender el celular. Y el celular se vendió. Alguien lo compró. Pero si yo lo dejo para cuando llegue el momento que va a venir del desempleo. La gente no va a pensar en el desempleo. La gente no va a pensar en comprar un celular. Esa gente que compra ese celular ahora porque está produciendo dinero. Porque se siente bien y se siente que esto puede pasar. Pero hacer productos a quienes son microempresarios. Ahí les digo. Que tienen que agilizar el paso. Porque no se van a vender. Pero algunos se van a poder vender mucho. Entonces tenemos que hacer ese equilibrio. Ese equilibrio entre. ¿Qué está necesitando? ¿Cómo el mercado va tomándose? ¿Cómo va la conexión entre una cosa y otra? Y pueden salir muchos buenos negocios de esta pandemia. De esta pandemia, Marlene. Así es, Andy. Decirle que ya realmente no nos queda mucho tiempo. Aquella persona que tenga alguna pregunta. Pues ese es el momento. Porque todos sabemos que los likes son hasta cierto tiempo. Y ya realmente nos está dando la... Se ha ido como rápido este tiempo. O no. O la gente dirá si tú vas aburrido. O qué. A mí me gusta que sean críticos. Me gusta que sean críticos fuertes. Que si no le gustó. Dígale a la mocana. Nunca más inviten a esa persona. Que un viernes me vino a amargar la vida. Pero si le gustó. También déjenselo saber a ellos. Eso es algo así. Así es. Aquí llevo un comentario que hace YouLady. Que hasta ella quiere saber. El por qué las personas compraron tantos papeles de baño. Pero que ella también compró. Muy bien. Mucha honestidad. Eso me aplicaba una psicóloga. Porque yo no soy psicólogo. Que eso es una reacción del ser humano. Al ver lo que otro hace. Inmediatamente comienza a hacerlo. Papel de baño. Papel de baño. Papel de baño. Papel de baño. Y comienza a conectar una cosa y la otra. En eso. Pero. Por ejemplo. Los que no sabían que hoy era viernes. Yo le invito a que por lo menos. Ya no. Porque estamos. Ya. Ya es la hora. Ya ni los colmados están abiertos. Pero que sea. Cojan un vaso de agua. Pongan una musiquita. Y se alegren. Este tiempo. De nosotros poder conectarnos con nosotros mismos. No podemos dejarnos caer. Si nos dejamos caer. El virus. Nos habrá vencido. Sin infectarnos. Yo le decía a una persona. Lo más fuerte. No es que te dé el virus. Es que emocionalmente. El virus te mate. Y como te mata un virus. Emocionalmente. Que tú no sientas. Esa conexión. De seguir luchando. De tú saber. De que la vida no es estática. De que ahora viene un nuevo mundo. Es decir. Hay que adaptarnos. A ese nuevo mundo. Que vamos a tener que estar. Enfrentando. Y yo he visto personas. Por ejemplo. Que le han dado el coronavirus. Y tienen una motivación. Bestial. Y gente que es tan sana. Están echados a morir. Como que. Como que le llegue la paga a su casa. No. Este no es momento. De amedrantarnos. Este es el momento. De subirnos el ánimo. Nosotros mismos. De motivarnos. De decir. Usted tiene un personal. Bajo su cargo. Arrancarlo. De contactarlo. De decirle. Levántate. Vamos arriba. De levantarse cada mañana. Y tener un propósito. Por el cual luchar. Desde ahora. Programa ese curso. Obligatorios. La semana que viene. Un libro. La próxima semana. Un curso que usted lo va a terminar. En base a qué. En base a su productividad. Que usted entiende. Que usted necesita para usted. Y que usted necesita fortalecerse. Yo de mi parte. Si no veo ahí. Te están dando las gracias. Realmente fue una maravillosa experiencia. En el día de hoy. Porque nosotros saber. Las herramientas. Para ser productivo. Y para luego de salir de esta pandemia. Saber. Qué podemos aportar en nuestras empresas. Porque realmente. El mundo cambió. Y nosotros debemos ir. Tras ese cambio. Realmente para todos. Lo que veo por aquí. Puede. Fue gratificante. Y. Me gustaría. Ah. Antes que nada. Decirle. Que el live quedará guardado. Para los que llegaron tarde. Pueden. Puedan ver. Todo desde el inicio. Y nada. Audi. Y ya para terminar. Pues. Como siempre. Como siempre hacemos. Toma tu. Toma tu actitud de foto. Y pues. Vamos a hacer una foto. Para que ya. Esto quede al finalizar. El live. Tú sabes que a mí no me gusta mucho la foto. Dicen a mí. A mí no me gusta tanto la foto. Que tiene una sonrisa ensayada. Adelante. Ahí voy. Sí. Sí. Que lo vean ya. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. A todos los que nos están siguiendo. Recuerden que. En la próxima semana. Seguiremos con más. Porque esta es. Este es nuestro granito de arena. Como siempre he dicho. Para aportarles a ustedes. Y así ayudarlos. A quedarnos todos. A quedarnos. Marlene. Antes de despedir. No nos van a cortar. Porque ya tenemos tiempo. Yo quiero. Darles las gracias a ustedes. Y quiero decirle. A las personas que están aquí. Colegas. Saludarlos a todos. Para mí muy contento. He visto muchos amigos ahí. Que me han seguido. En varios live. Me honran. De verdad. Porque si. Todavía vienen a estos live. Que ya han visto varios. Me siento muy contento. Y quiero agradecerles. Honrado. De. De poder compartir con ustedes. Quiero decirle a ustedes. A todos los que están ahí. Que valoren acciones. Como lo que está haciendo una empresa. Como Agencia La Mocana. Que simplemente. No piensa en su producción personal. Sino que piensa en su cliente. Piensa en su gente. Porque Agencia La Mocana. Comenzar a ser felices. Y productivos. Desde sus casas. De cómo comenzar a enfrentar esto. Y les pido que hoy. De donde estén. Esta copa. Vuelvo y repito. Tendrá vino. En un ratito. La levantemos. Y brindemos. Porque estamos en salud. Porque estamos bien. Y porque muchas personas. Se están recuperando. Y que juntos. Podremos salir de esto. Así que gracias. 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 Gracias a todos. Bye bye. Si quieres. También. 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 Decirte. Antes que se nos acabe el tiempo. Que. Pongas tu. Tu Instagram. Aquí. Para el que te quiera seguir. Y para los que no están viendo. Es live. Pues cuando entren. Puedan tenerlo por aquí también. Claro que sí. Ahí va a mandar un hola. Que lo van a ver. Pero yo soy fácil de encontrar. Van a encontrar. Me van a encontrar a mí. Y al carro. Audi Rodríguez. Así mismo. Y además. La agencia de la Mocana. Me etiquetó. En la publicación. Que hizo en su página. Ahí me pueden encontrar. John Rao. Y muchas gracias. Perfecto. Bye.